Este miércoles 29 de marzo arrancó en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín de Bravo, el primer festival de la lectura y la cultura veracruzana Afrover 2023. Este festival tiene como finalidad que estudiantes de secundaria y bachillerato celebren las culturas afrodescendientes desde la lectura y expresiones artísticas, señaló la maestra Julieta Jiménez Torres, colaboradora de la Brigada de Fomento de la Lectura y Cultura Mujeres Insurgentes. Porque estamos con los jóvenes y con los adolescentes y con los alumnos de secundaria para que ellos se identifiquen, se vean en su espejo verdadero, que no rechacen su identidad, sino que se reconozcan y que no se sientan inferiores por el color de su piel, por sus rasgos físicos, sino al contrario, que se sientan orgullosos. Se trata de exaltar nuestra tercera raíz. Las actividades del Festival de la Lectura y Cultura Veracruzana 2023 concluirán el 31 de marzo con la función de Teatro Soy Gaspar Llanga y el desfile de Carnaval Afroveracruzano. Y también va a dar una conferencia magistral el escritor y historiador Paco Ignacio Taibo II, que es el director actual del Fondo de Cultura Económica y que viene a dar esta conferencia magistral a las cuatro de la tarde en el Teatro de la Reforma. Posteriormente, saliendo del Teatro de la Reforma, vamos a hacer un desfile con los danzantes de Coyolillo. Para conocer las actividades del Festival de la Lectura y Cultura Veracruzana, pueden consultarlos en la página de Facebook Español para Todos CEP. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias. Fátima Vela Córdoba